Presidente, y sobre el caso en frontera con Malapa, en Chiapas, ¿cuál es el reporte que tiene de los elementos que se han enviado? Se reporta a algunos pobladores que hay escasez, ¿cuál es el reporte que se tiene sobre este asunto? Pues hoy nos reportaron que ya están allá elementos de la Guardia Nacional, que han estado visitando los municipios, que ya están trabajando en la reinstalación de la energía eléctrica, ya se restableció el servicio de energía eléctrica en los municipios. ¿Quieren conocer el reporte? El de la Secretaría de la Defensa, a ver si está, el de hoy. Sí, sí, se quitaron todos, pero es increíble cómo frontera con Malapa, ojalá y fueran a la frontera con Malapa. Pueden ir sin ningún problema, pero para que conozcan. Es que nada más están desde aquí, desde sus oficinas o sus cojines. ¿Cómo se llama el cojín ese que se echa para atrás? El reposé. El reposé, sí. Porque no se usa la maca, pero sería muy bueno eso. Y luego la calle Chueca, ¿cómo lo ven? Y la gente que se dedica a eso, personas serias, responsables, que se mete a eso. Bueno, yo tengo que agradecerle, porque así no la pasamos mal aquí, en el diálogo circular. Tenemos motivos para estar contentos, no enojarnos. Presidente, mientras lo proyectan, preguntarle también… Ahí está. Uno, entrevista con autoridades ejidales y pobladores del Porvenir, el Rodeo, el Palmar, Chiapas, informando el motivo de la presencia del personal militar. Dos, siete horas, tres helicópteros de protección civil estatal y uno de la Comisión Federal de Electricidad trasladaron a personal de citada comisión al poblado, el Rodeo, Chiapas, para restablecer la energía eléctrica. Un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana proporcionó seguridad a las aeronaves, realizó reconocimientos y proporcionó apoyo durante el retiro de bloqueos. Tres, personal militar, Guardia Nacional y Policía Estatal proporcionó seguridad durante el traslado vía terrestre y los trabajos del personal de la Comisión Federal de Electricidad. Quince, cuarenta horas, se restableció el servicio de energía eléctrica, estableciéndose tres bases operativas, sí, en el poblado El Rodeo. Cinco, se realizaron dos bloqueos, se retiraron dos bloqueos, frontera Cumalapa y en el ejido Sabinalito, en Chiapas. Seis, se realizaron trabajos de acondicionamiento y reparación del tramo carretero, frontera Cumalapa, el porvenir Chiapas. Hoy, retiro de vía aérea del personal de la Comisión Federal de Electricidad. Esto fue ayer, ¿no? Todo fue ayer y hoy fue a la sección. Sí, tres bases permanecerán en el poblado El Rodeo, realizando operaciones militares disuasivas. El comandante de la séptima región militar, con dos agrupamientos, se trasladará vía terrestre al poblado de Motocintla, Chiapas, para retirar posibles bloqueos y garantizar el libre tránsito. Este, para ver dónde está el asunto en cuestión. Esta es la frontera con Guatemala, por eso es frontera Comalapa. Aquí, frontera Comalapa, esta es Bellavista, es otro municipio. Cuando visité en una ocasión toda esta región, Motocintla, el porvenir, aquí hay un lugar que se llama Canadá, entonces, vean los nombres. La gente humilde, trabajadora, la gente pobre, siempre tiene esperanza. Y le pone a sus pueblos nombres así, la grandeza, Bellavista, Canadá, el porvenir, donde viven los ricos. Sus nombres es la barranca del diablo, las lomas, el pedregal. Pero siempre la gente pobre tiene la esperanza. Por eso, van al paraíso. Esta región, y eso no se sabe mucho, es de las más pobres de México, la Sierra de Chiapas, esta. Se conoce la pobreza de los altos de Chiapas y se conoce la pobreza de la Alacandona, en Chiapas. Pero la pobreza que hay aquí parte el alma. Nosotros estamos ahora, además de estar atendiéndolos aquí, con programas de bienestar, resulta que el que vive aquí para ir a Tuxtla, que está acá, tiene que hacer este camino. Para ir a la Trinitaria. Mira. Sí, aquí está. Esta es la zona. Los que viven aquí, donde está el asunto, está en cuestión, para ir a Tuxtla tienen que hacer esto. O esto, bajar acá, a Huxtla, por la costa, y dar la vuelta e ir acá. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un camino, aquí, por la Concordia. Son dos puentes que pasan la angostura. Ya uno lo tenemos como en 70 por ciento de avance y otro que se llama Rizo de Oro. A ver, regresa el plano anterior, el de la Secretaría de la Defensa. Este. Por aquí debe estar Rizo de Oro. Miren, aquí estamos haciendo el puente, para bajar así. Entonces, se nos presentó aquí este asunto. Es en los límites y me llamó mucho la atención porque nadie, lamentablemente, se ocupa de esta zona. O sea, a los medios me refiero, nosotros sí estamos trabajando aquí. Aquí les puedo decir que les acabamos de resolver un problema de una caja de ahorro de esos que les piden dinero a cambio de que les van a dar intereses altos y los robaron y el acabamos de resolver. Les entregamos, creo que como 150 millones de pesos. Los agentes de aquí, los agentes de aquí, de una cooperativa, que fueron estafados. Estamos trabajando. Pero bueno. Y la propaganda de nuestros adversarios, claro que tenemos que cuidar todo el país, pero afortunadamente no hay problemas mayores. ¿Se tiene reporte de detenciones de estos presuntos narcotraficantes que desfilaron? Gracias.